¿Parece que está todo listo ya? ¿Está tomado el juramento? Los que se nos enesteaban a Francisco Zagasti. Francisco Zagasti, presista Francisco Rafael Zagasti, con Pablo Tinerón. Pura usted, por la patria, cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021 por nuestro país, por la juventud y por un mejor futuro para todos y todas los peruanos. Sí, juro. Que Dios y la patria se nos quede. Gracias. 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 Gracias.